Agentes de la Policía Estatal Investigadora indagan sobre las lesiones que sufrieran dos personas en hechos por separado con proyectiles de arma de fuego. Esto fue la tarde de ayer, la madrugada de hoy, cuando se tuvo conocimiento de este hecho. Alrededor de las 14 y 15 horas de ayer, primeramente, la Comunidad de Buenos Aires, José Juan Camacho Rodríguez, de 42 años de edad, manifestó que al transitar a bordo de un vehículo se encontró a varias personas que ingerían bebidas embriagantes, con los cuales se hizo de palabras. Dijo que uno de los sujetos sacó un arma de fuego con la que le disparó en repetidas ocasiones, por lo que imprimió mayor velocidad al automóvil para retirarse del sitio y fue cuando se sintió lesionado. Camacho Rodríguez sufrió una herida producida por impacto de bala en el costado izquierdo, por lo que fue trasladado a bordo de una unidad de Cruz Roja al Hospital General, donde se encuentra actualmente recibiendo atención médica. Posteriormente, hoy, aproximadamente a las 4.20 de la madrugada, se tuvo conocimiento de las lesiones que sufrió también por proyectil de arma de fuego el joven Abisay Bustamante Román, de 18 años de edad. La víctima declaró que al ir caminando por la colonia El Greco, fue interceptado por un vehículo de la marca Chevrolet, tipo vagoneta, de donde descendieron dos sujetos, quienes lo agredieron con un arma de fuego y le robaron aparte sus pertenencias. El joven fue trasladado a un hospital, donde se encuentra recibiendo atención médica. Son dos hechos por separado en las últimas horas. Gracias. Gracias.